Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Este es el nuevo podcast, el capítulo nuevo del nuevo podcast que empezamos la semana pasada, nueva temporada de audio para todos aquellos que estabais pidiendo que siguiéramos con los podcasts. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, nos vamos a centrar en las quests, nos vamos a centrar en la RIF, yo estoy recién llegado de Londres, OMG Oscar que estuvo en el PAX va a estar ahí también con nosotros para discutirnos y sobre todo tirarnos los ciertos a la cabeza porque ya adelantamos que va a haber sangre y en medio de la pelea van a estar Ramón, Harold contándonos todas las noticias importantes que han salido esta semana, ya sabéis que no todo el mundo gira alrededor de Oculus, hay mucho más y también va a estar Sello CPR, compañero con nosotros de Real o Virtual para discutir y poner un punto de vista diferente al que nosotros podamos tener. Así que nada, con esto da comienzo el nuevo podcast de Real o Virtual. Y empezamos saludando a Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas, Oscar, pues aquí estamos otra semana más con ganas ya de empezar. Sí, señor. ¿Cómo estás, Sello? Hola a todos, Robianos, ¿qué tal? Pues igualmente vamos a ver qué depara hoy el programa. Y atravesando el internet, las profundidades del océano llegando hasta Boston, donde está Oscar OMG, que ya está recuperado de un problemilla de salud que tuvo exactamente, además de verdad, durante las pruebas del RIF, no sé si es que le molaron tanto que ese vino, se colapsó, o al revés, al revés. Ahora nos contará, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Dando la vida por la UR. Bien, Oscar. Hola, Oscar, hola, Robianos, hola, Harold. Muy buenas. Pues es lo que nos faltaba, dar la vida ya. Hemos dado todo, damos el tiempo, damos el dinero, damos la familia. Ya nos daba que nos quiten la vida, sí, señor. Bueno, pues cuéntanos. Sí, si os parece, antes de meternos en el tema principal, que como intuís el evento de ayer de Oculus en Londres, pues vamos a comentar las novedades de la semana pasada, que como siempre, pues aunque solo pasa una semana, siempre ocurren cosas interesantes. Y una de las noticias que salió precisamente del evento de ayer fue el precio ya confirmado de Oculus Quest, que serán 449 euros en Europa, que ya se intuía, ¿vale?, porque eran 399 dólares, igual que Rift S, con lo cual yo supongo que todos os esperabais este precio. ¿Quest y Rift S? Sí, sí, Rift S ya se sabía cuando lo anunciaron. Sí, sí, por eso, que la gente sepa que el precio es exactamente igual para ambos dos. Sí, sí, exacto. Sí, la verdad que es un precio que se esperaba, ¿no? O sea, como bien decíais, se hablaba de 399 dólares y haciendo el cambio aquí en Europa, pues 449 euros. Yo creo que es un precio que viene directamente a competir y a abarcar una parcela importante dentro del sector de la UBR. Hombre, a ver, 449, aunque luego hablaremos largo y tendido de nuestra experiencia ahí en Londres y Oscar contra la suya en el PAX, es difícil bajar los precios. Yo creo que estamos en un precio de salida, porque estamos hablando de precios que luego toda tecnología encuentra su precio natural, ¿no? Según van pasando los meses, va bajando el precio y va encontrando su posición dependiendo también de lo que quiera la marca. 449 por un visor de PC no está mal, pero me parece bastante bueno para un sistema que va a tener todo dentro, como es el Quest, comparado con otros visores, porque con un Focus te puedes comprar un Quest y te puedes comprar un Reef S, ¿no? Y incluso a lo mejor te sobra algo para tomarte un helado. O sea, que, no sé, son precios competitivos que, a ver, si la gente ya no compra esto, es que la cosa está muy chunga, ¿no? Y además, un segundo, que ese precio puede ser inferior, suponiendo que Quest forme parte de lo de recomendar a un amigo que ya está funcionando en España. que tú puedes conseguir, o sea, el que compra el dispositivo puede conseguir un 10% de descuento y el que le da un código, digamos, el que le hace de referido, 30 euros. Bueno, ya se verá, pues 30 euros en esa hora mismo para Reef, para comprar tú en tu store de crédito, o 20 euros por un Oculus Go. ¿Vosotros sois mis amigos o no? Para esto ya veremos, ¿no? Para esto va a haber tortas. De salida quizás no está, ¿sabes? Pero si lo tienen activo con Reef y Go, lo normal es que llegue también a nuestro visor. ¿Desde Boston cómo se ve la cosa del precio? Yo lo veo un precio normal. O sea, quizás a lo mejor no es accesible para mucha gente, pero teniendo en cuenta el perfil de jugador que va a utilizar este tipo de visores y que necesitas un hardware que ya va a valer dinero, yo lo equipararía a un monitor de 144 Hz y Ultra HD o de más resolución, que cuesta mucho más dinero. Y lo que te proporciona un Reef S o un Quest, pues es mucho más para mí. Para mí, no sé. No lo veo algo descabellado. Bueno, en eso creo que coincidimos todos. Y allí también en Londres la gente andaba bastante de otros medios de comunicación que no eran de VR. Bueno, no les pilló, o sea, no dijeron nada, madre mía, sino que esto está costando como una PlayStation 4 Pro. Ahora mismo está un pelín más barata, pero llevamos tres años o casi dos años y pico con las PS4, con lo cual salió a este precio, ¿no? Yo recuerdo que la PS4 salió a este precio, cuatrocientos y pico. La Xbox también salió a este precio. O sea, que son precios de consola. Yo recuerdo el pack de PSVR, 900 euros, lo que me costó a mí en su día. O sea, PS4 Pro con PSVR y más la cámara y toda la historia. Fíjate, 900 euros. Pero claro, hablamos de 2016. Tenemos el cielo ganado, ¿eh? O sea, esto es tirar billetes. La verdad que es un precio, como decía, bastante competitivo. Yo creo que para, bueno, los que estamos metidos en este mundo, creemos que es un precio muy ajustado, que no sé hasta qué punto le sacará algo de beneficio Facebook, ¿no? A las Oculus Quest y a las Oculus Rift S. Pero sobre todo para aquellos iniciados que todavía no, bueno, que todavía no se hayan metido de lleno en este mundo. Yo creo que sobre todo las Oculus Quest es un precio que ya de primeras no te tira tanto para atrás como otro tipo de visor. Así que por eso decía que creo que vienen a intentar abarcar una parcela importante dentro del sector. A mí lo que me parece poco son esos 64 gigas. O sea, yo con las Go 64 me parece poco, porque lo lleno enseguida. Así que yo creo mínimo 128 va a ser lo que vamos a necesitar en unas Quest. ¿Lo llenas de juegos o lo llenas de películas? Y no va con segundas, no va con segundas. No, 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 pero no es cierto. A ver, ¿para qué lo usas? Por ejemplo, yo en el hospital me las llevo poli y tenía un par de películas. Es que no puedes meter más. Si estás metiendo unas películas en 3D, ya se te van a casi... 5 gigas, ¿no? Sí, es que es una burrada, tío. Bueno, en este caso es para jugadas en principio. Sí, yo creo que sí. Para juegos a lo mejor puedes meter mucho más, pero al final terminas llenándolo de contenido. Y en relación a eso, la de 128 gigas todavía no se sabe ni el precio en dólares. Así que, bueno, cuando se acerque el lanzamiento supongo que ya... Lo que tienen que hacer de una maldita vez es habilitar el on the go. El poder meter un USB con tus películas. Que nos lo llevan prometiendo un año con las go. Y si te he visto, no me acuerdo. Y cuando lo preguntas, ¿sabes? Silva, sí, Karmak, hace... Como... ¿Por qué será? O sea, esto es... Netflix le ha dicho... Yo dejo entrar en las gafas, pero como habilites el USB, te mando a frir puñetas. ¿Qué se creen que vamos a meter en el USB para no dejarnos cuando es habilitar un... Al compilar, habilitas ahí una cosita. No es más. No sé, bueno, vosotros que las habéis tenido en la mano, ¿lleva un slot para tarjeta microSD? ¿Las Quest en este caso? Bueno, lleva... No. Que yo haya visto, no. Lo que sí que lleva es... Es que me parece un fallo grande, ¿no? O sea, yo recientemente, bueno, tengo, estoy funcionando mucho con la Lenovo Mirasolo y uno de los atractivos que le veo, aparte de que vienen con 64 gigas, que como bien decís, pues lo llenas en nada, ¿no? Pero uno de los atractivos que le veo, y es algo que yo creo que se debería estandarizar en el sector, sobre todo del mundo stand-alone, es precisamente un eslo para tarjetas microSD. En este caso, la Lenovo Mirasolo cuentan con 128 gigas de memoria ampliable, ¿no? Yo creo que es... Por ahí deberían de ir los tiros. Y creo que Facebook, si no, le ha metido un slot de tarjetas microSD, pues bajo mi punto de vista es un pequeño fallo, ¿no? Sobre todo para los Oculus Quest. Bueno, ellos también quieren a lo mejor potenciar su tienda online y que sea a lo mejor contenido descargable. Para que vayas viendo películas on demand, no sé. Bueno, si os parece, avanzamos un poquillo que hay unas cuantas cosas hoy. Y nos estamos liando aquí con Quest. Y ahora hablaremos más de Quest, ¿vale? Entonces, bueno, voy a destacar algunas noticias, que ahora, si os parece, comentamos alguna de ellas, pero simplemente para que quede constancia. Bueno, Windows MR sigue también creciendo en Steam, igual que, bueno, Oculus se mantiene, sigue siendo líder, pero Windows MR, por ejemplo, lleva casi un año ya de forma consecutiva, creciendo, aunque sea poco a poco, ¿vale? Tiene ya un 10, algo por ciento de tasa. Y, bueno, ahí sigue. De hecho, hay ofertas de Odyssey Plus, otra vez que ha bajado 200 dólares. Y, bueno, luego, por otro lado, Magic Leap, de realidad aumentada, parece que ya está dando los primeros pasos para distribuir aquí en Europa. Como sabéis, se lanzó en el verano del año pasado, pero estaba solo disponible en Estados Unidos. Y muchos desarrolladores tenían que ir allí, cogerlas y traérselas. Luego también... Bueno, no sé si queréis comentar a mí, es que me sigue sorprendiendo, y cada día que pasa me sorprende más, que el Windows Mixer Reality, con el tracking que tiene, sea capaz, yo no sé si es porque está tirando los precios, o sea, un Lenovo a 140 o 150 euros es tirar precio, porque es ya más barato que eso, te lo regalan con un periódico. Entonces, no sé si la razón es que se están inflando las ventas gracias a bajarlo, bajarlo mucho, porque el tracking que tiene, cuando lo comparas con los tracking de otros tipos, tipo HTC Vive o tipo los sensores de las cámaras de Oculus, es que no se puede... Me iba a poner así como muy enfadado, no se puede consentir, pero es que la gente está sufriendo, yo les veo sufrir, hay muchos juegos que te obligan a mover el brazo de una manera que Windows Mixer Reality no te va a dejar. Entonces, o cambian los programadores, que luego lo hablaremos, o mejoras el tema. Y Oscar, tú has probado Inside Out de otra manera como las de Oculus, yo he probado Inside Out de otra manera, y narices, no sé, deberían hacer algo para arreglarlo, o que a lo mejor nosotros vivimos en una burbuja donde creemos que tiene que ser todo muy bueno, y al público en general le trae sin cuidado que su brazo se pierda en el hiperespacio de vez en cuando. Yo he podido jugar, tengo Lenovo, y al final te acostumbras y sabes que ciertos movimientos no los pilla bien. Juegos de tiro con arco a veces no puedes hacer el ángulo bien, pero en definitiva no tenía así grandes problemas. Lo que te digo, acostumbrarte. Está claro que el otro, cuando lo pruebas y sabes lo que hay, pues es mejor. Lo que está claro es que independientemente del tracking con el que cuenten, es una gran noticia, que cada vez más usuarios se animen a meterse en este maravilloso mundo de la VR, y si se está hablando de que van creciendo, aunque sea Windows Misseriality, que parece que, bueno, ya me imagino los comentarios luego, de que somos unos haters, etc., pero parece que es lo peor y para nada, ¿no? O sea, son visores bastante competentes, es verdad que hay otros visores mucho mejores, ¿no? Pero gracias a este tipo de visores, que son un poquito más económicos, pues muchos usuarios se están animando, ¿no?, a dar ese paso y meterse en la VR. Yo lo que no sé es porque se llama Mixed Reality. Pues, claro, esto lo hablamos en su día, era para ver si puedo enganchar a alguien que no tiene ni idea de esto, y se lo compra porque se cree que esto es otra cosa, o es marca, al final es como llamarle Coca-Cola Cherry, o Coca-Cola Zero, o es... No sé, si habrán engañado a alguien o no, que no lo sé. Bueno, y en relación al hardware, dos noticias más que destacar. Una de ellas es el Kickstarter de la máscara Dolores Feel Real, que no me acuerdo de la misma si te llegamos a comentar la semana pasada, pero el caso es que el Kickstarter se lanzó ayer y ya lo han cumplido, ya han conseguido el objetivo, con lo cual, mira, pues ya es un paso para que el día de mañana tengamos este tipo de accesorios de serie, quién sabe. De esto hablamos hace mucho tiempo, de quién quiere un simulador de olores en la VR y jugarse un Resident Evil, entrar en esa cocina asquerosa y ponerse a oler el fango y todo eso, los mortecinos, o sea, que si te bajas una... Hablar de la vela que vendían. De la vela. Al final y al cabo, el olor es otro grado de inmersión, ¿no? Yo creo que está bastante bien, ¿no? Que se esté intentando avanzar por este camino y lo que no me parece tan bien es el precio con el que en teoría van a salir, ¿no? Creo que son 300 dólares y yo creo que es un precio bastante prohibitivo, más teniendo en cuenta de que, como estáis hablando, te compras unas Lenovo Explorer, por ejemplo, y es más caro el accesorio, en este caso, el Filial este, que el visor en sí. Sí, pero... Sí, bueno, tenían el early bear, este que se llama, que tenía un descuento de 100 dólares, pero bueno, que siguen siendo 200 dólares y de una tecnología que a saber, ¿no? Luego, ¿en qué queda, no? Me refiero a la hora de consumidor final, ¿no? Es que esto va a ser un poco como las impresoras, ¿no? Que la impresora te vale, a lo mejor, por 50 euros y cuando quieres volver a... Se te han acabado los tubitos, esos de los olores, porque eso, si desprende olor, tienes que meterle unas esencias, tienes que meterle algo que se caliente, no sé, tengo yo aquí un vaporizador con 15 esencias que me costó 15 euros. Pues luego los botecitos valen una pasta. Entonces, no sé, los repuestos de estos, a los recambios de los olorcitos... 4,99 dólares la unidad. La unidad. Y llevas nueve olores a la vez. Puedes llevar. Y te venden kits para Skyrim VR, para más juegos, Beat Saber, yo qué sé, olerás los láser. El pelo churruscado ahí cuando te pase al lado. Sí. Y nada, sí, bueno, ya veremos qué queda la cosa. No, no, genial. A ver, que son todo elemento que sirva para mejorar la inmersión. Como dices ello, bienvenido sea. Una cosa es el calzondeo aquí, que ya nos traemos. Y otra cosa es, seriamente, las aplicaciones fuera de los juegos. Aquí todo el mundo pensamos en los juegos. Tanto en real o virtual, en el foro como en la página de noticias, siempre hacemos eco y siempre discutimos todo aquello que no es juegos. Porque es donde... También hay una parte interesante. Habrá hospitales que lo necesiten. Habrá, yo qué sé, sumillers de vino que se quieran entrenar con este tipo de olores. Incluso, no sé, iba a decir, poner las gafas a un perro para que huela la droga, ¿sabes? Que luego... Puedes buscarle mil formas, ¿no? De simular olores. ¿Para qué sirve? Sí, sí, sí. Y, bueno, hay otro hardware que Oscar se acordará bien. Ay, Dios. 3D Radar. Ay, Dios mío. Que lo llevamos siguiendo desde la Gamescom, recuerdo que fue de 2016. Y, bueno, es una plataforma en la que tú colocas los pies encima y la puedes inclinar y si la inclinas hacia adelante, pues te mueves hacia adelante o hacia atrás, hacia el lado. Lo ventaja que tiene es que va a llegar a PlayStation VR donde, bueno, como sabéis, es una plataforma que los controladores move, los controladores de movimiento no tienen stick analógico. Con lo cual, yo creo que tiene su oportunidad aquí porque, vale, no vas a poder jugar de pie, tienes que estar sentado, pero puedes tener mayor libertad que con los move ahora mismo que no tiene selectick analógico. Y, bueno, el aparato va a llegar el 17 de junio y su precio es de 119 euros. 119 euros. Sí, sí. A ver, ya. A mí me tocó hacer la review. Tengo dos de ellos aquí en casa. Uno está en el trastero, el otro está en el trastero de mis padres. Porque te tiene que convencer. Estas cosas son muy de si lo usas bien porque es grande. O sea, eso al final es un aparato grande. Si lo usas, genial. Si no lo usas, es demasiado grande para tenerlo por aquí tirado. Entonces, habrá gente que seguramente lo esté usando. No es un mal cacharro, ¿vale? No es un mal invento, no es... Tiene que existir porque va a dar respuesta a gente que lo va a querer utilizar. Pero para la gente que nos gusta la realidad virtual con el Free Locomotion, que podamos... que tenemos una habitación un poquito más amplia de lo que podría tener otra gente, la tenemos preparada para andar y a mí me gusta mucho andar con la realidad virtual. Entonces, yo en mi caso, en la review, dijimos que era válido para aquellas personas que tuvieran espacios reducidos, incluso para la PSVR, como es el caso de hoy. Para los demás, tenéis que probarlo. Estas cosas, ya sabéis, siempre decimos probarlo y decidirlo. No, tampoco es carísimo. O sea, 100 euros, si os soluciona la papeleta, es asequible. Yo también lo tengo, Oscar, y no lo he usado. O sea, lo tengo ahí debajo de la mesa. Pero yo... Te has cargado todo el speech que he hecho. No, no, es que... A ver, entiéndeme, yo este periférico lo veo para... que tiene cabida para lo que vienen siendo ports de juegos normales a realidad virtual, donde tú quieres desplazarte con esto. Pero la respuesta no es como el mando. O sea, una vez que ya tienes las piernas virtuales te vas a mover mucho mejor con el joystick que con el pad que con esto. Es mucho más... Claro, pero aquí el tema es que llega PlayStation VR donde no hay stick analogico. Y es ahí donde está su gran ventaja y su oportunidad, digamos. Le veo un pero muy grande. Yo lo he estado siguiendo últimamente porque, como bien sabéis, los moves no tienen sticks y es un handicap bastante grande. y he estado siguiendo este producto pero de salida te lo sacan sin compatibilidad con juegos como Firewall, como Skyrim VR, Borderland 2, Farpoint, Resident Evil 7, Evasión. O sea, en definitiva, los juegos que en realidad los usuarios quieren tienen que ser un capítulo. Que no he podido leer la nota que he salido mientras estábamos nosotros de viaje, ¿con qué es compatible? La lista es bastante corta. O sea, hay como unos 30 juegos o 20 juegos pero ninguno de estos grandes juegos que sobre todo son los más demandados por los usuarios de heredad virtual. A ver, claro, si te dicen no es compatible con el Tetris, pues, claro, bueno, a lo mejor no vendes todo lo que deberías. Pero bueno, está bien que la gente antes de comprar las cosas sepa los juegos compatibles, eso sí que es muy importante. tiene Red Matter, que es un buen juego. Y español. gran juego. Juegazo, juegazo. La lista no está cerrada. Se supone que como sale el 17 de junio ya denunciarán. Yo espero, como dices ellos, que todos los grandes y los que más uso. Pero por ejemplo, Firewall no le veo sentido. Si juegas con el Line Controller que tiene Selectic, no le veo sentido a mí personalmente. Lógicamente, si quieres jugar sentado y tal, pues a lo mejor sigue. Muy bien, pues si os parece ya simplemente comentar de software y juegos con las novedades. Las voy a comentar todas y rápido y ya los que más apetezca o más llame la atención. Bueno, en software hay que destacar que Oculus ha lanzado ASW 2.0, la técnica que permite mejorar el rendimiento en equipos más modestos. También ha lanzado una actualización con un tutorial nuevo que será seguramente el que llegue cuando esté Reef S. También ha lanzado los avatares expresivos y luego en el tema de juegos una noticia que nos sorprendió a todos. El tema del soporte de Mario Odyssey y el último Zelda de Nintendo Switch con el kit de LabVR. Y por otro lado también, esta semana Oculus ha vuelto a confirmar más juegos de Quest. Por ahí tenemos el del Exorcista Legion VR. También ha hablado más sobre Robo Recall que lo está desarrollando, bueno, lo ha desarrollado Drifter Entertainment que son los de Gunheart. Y también una buena noticia que muchos de los juegos de lanzamiento de Quest van a venir con español como es el caso de Journal of the Ghost, South Point y si no lo hacen desde el primer día lo añadirán poco después con una actualización. Y bueno, ya eso ha sido más destacado desde esta última semana. Entiendo que lo de Mario también nos pillaría ahí. Mario a mí me dejó me dejó flipado porque, bueno, lo hablamos en el último Virtual Pixel. Sí, sí. Yo llegué al trabajo y lo enciendo a las ocho, bueno, eran las ocho menos días de la mañana que estaba ahí con todas las legañas. Abro un momento y me salta Mario Odyssey y Zelda para completos para Labo VR. Y pensé que era del mundo chudei o, ¿sabes? Que era una broma de estas. Digo, ¿cómo vas a meter eso en esta pantalla con esto? ¿En cartón? O sea, nosotros nos estamos comprando visores de mil euros para jugar a grandes juegos y estos con 60 euros de cartón te sacan el Mario y el Zelda. No sé, fue una mezcla agridulce, ¿sabes? Por un lado, envidia, pero por otro lado, estupefacción de cómo vais a hacerlo. Curiosidad, porque si al final lo logran es un zasca a muchísima, a toda la industria basada en el PC e incluso un zasca también para nosotros que llevamos años diciendo que la realidad virtual sí o sí tiene que cumplir ciertos requisitos, 90 Hz, pantallas de baja persistencia, yo que sé, tracking inside out y estos a lo mejor son capaces de hacer cosas muy chulas con lo limitado que puede ser la Switch. Yo tengo muchas dudas con todo esto de la Nintendo Labo VR. Es verdad que tengo expectación también, Quiero probarlo y quiero ver de primera mano hasta donde es capaz de llegar Nintendo con estas decisiones. Pero las dudas que nos vienen a todos, la ergonomía con unos cartones agarrándolos con las manos lo veo como muy ortopédico. En Zelda, en este caso, vamos a poder girar el mundo, no vamos a poder girar el mundo, nos tenemos que girar nosotros, o sea, me vienen muchas cosas a la cabeza. No demasiado que el cartón se dobla. O sea, eso, no sé. Yo, por lo que se ve en el vídeo que mostraron, que explican, bueno, Mario van a ser unos minijuegos, bueno, varias, o sea, no es el juego completo y Zelda se supone que sí. El tema es que a mí me recuerda al Virtual Boy porque es que tú estás, digamos, estático, no tienes tres grados de libertad y la libertad de la cámara la haces con los sticks, según parece por el vídeo, ¿vale? No lo he podido probar. Bueno, hasta el 25 de abril que saquen las actualizaciones no lo sabemos. No sé si habéis visto lo que ha dicho Jason Rubin al respecto. Dímelo porque ayer estuve con él. Sí, por eso te iba a decir tu amigo Jason, pues bueno, para quien no sepa quién es Jason Rubin, pues es cofundador de Naughty Dog, co-creador de Crabándigo, Jack Andester, ahora vicepresidente de contenidos y acuerdos en realidad virtual y en realidad aumentada en Oculus. Pues ha dicho cosas como a veces puedes hacer cosas en realidad virtual que son perjudiciales para el medio y no creo que experiencias hardcore con realidad virtual barata sea la mejor manera para que la gente se inicie en la realidad virtual. Veremos qué pasa. Sí, eso nos lo dijo ayer. Nos lo dijo ayer casi tal cual. O sea, que es un mantra. Luego, ahora hablaremos de estas cosas. Yo es que no me esperaba este movimiento. O sea, yo veo genial todos los otros contenidos que vimos, ¿no? porque tenías tres grados de libertad y porque se habían ingeniado el tema de los controladores con los sensores de infrarrojos para hacer incluso posicionamiento absoluto de los mandos. Pero este movimiento así de hacer a los juegos pues no sea... Hombre, a ver, puede ser una curiosidad, ¿no? Y que te llame la atención y que te dé pie luego a ir a otras plataformas, ¿no? Pero hasta que nos lo probemos, claro, no... Nos siguieron preguntando y porque parecía que le había dado un buen palo a Nintendo, ¿no? Y quiso suavizar un poco la cosa, ¿no? Diciendo, creo que cuando alcancemos los 10 millones de casco de realidad virtual entre todos tendremos un ecosistema sano y cuando lleguemos a los 20 millones podremos empezar a competir entre nosotros. Ahora mismo es mejor ayudarnos mutuamente. Quiso suavizar un poco la pequeña puya, ¿no? Que le había tirado a Nintendo, pero yo creo que en cierta medida tiene razón, ¿no? Yo creo que muchos usuarios se van a iniciar en la VR gracias a Nintendo, las cosas como son, ¿no? La semana pasada Oscar ya nos estaba diciendo algunos comentarios de algunos forofos, ¿no? Dentro de algún foro echando pestes, ¿no? Que incluso lo consideraban todavía pestes, ¿no? Por mucho que fuera Nintendo, pero que le iban a dar una oportunidad simplemente porque era Nintendo. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esa primera experiencia en realidad virtual, ¿no? Y dependiendo del tipo de contenido que sea y sobre todo la calidad que tenga la gente frente a los ojos, pues van a tener una apreciación o otra, ¿no? Muy bien, pues si os parece entramos ya al tema, ¿no, Oscar? Sí, pero bueno, eso te iba a decir, digo, vamos a cuidar las formas que son muy importantes. Claro, por eso te lo decía, que vamos a darle caña ahí a esa música. Con todos vosotros empezamos el tema principal de la semana. Pues eso, rock and roll, rock and roll para Oculus, rock and roll para la Riff S, rock and roll para las Quests, para el PAX, para el pobre cuerpo de Oscar, para los madrugones que nos hemos pegado para ir a hacer todo, probarlo todo y que al final valga para algo, que es para contaros a vosotros nuestras experiencias. Sabéis que la realidad virtual no vale casi para nada. No quiero tirarnos piedras contra nosotros, pero es una experiencia tan tan personal que lo que a uno le parece un pixel, a otro le parece, no sé, un triangulito, a otro le parece que es una niebla y otro no se entera o no sabe lo que está viendo porque le parece maravilloso, ¿no? Entonces, todo esto va por barrios, pero está muy bien conocer varias opiniones, por eso era muy importante que Oscar se recuperara, que viniera otra vez y se acercara a los micrófonos de Real o Virtual para que nos cuente su versión, Poli ya nos contó la suya, bueno, Oscar también las ha escrito ya en la página en Real o Virtual, solo falta que la discutamos un poco porque es verdad que podemos tener ciertos puntos de vista. Yo tampoco me he querido influenciar mucho por lo que vosotros estabais diciendo, es inevitable, pero bueno, ya cuando llegué a lo mejor lo tuve un poco más fácil porque iba a tiro hecho, iba con una experiencia que vosotros habíais tenido con lo cual yo ya sabía, estos han dicho que se ve esto, voy a intentar verlo exactamente lo que están haciendo, ¿no? así de primeras, Oscar, cuéntanos por encima qué te pareció, qué te pareció, si quieres, de manera global, porque es algo que vamos a intentar también expresar, ¿no? que no ha quedado todo lo claro que a lo mejor Oculus quería, si miras los aparatos por un lado, o sea, los visores por un lado, si miras el contenido por otro, de forma global, ¿a ti qué te sugiere el tener unas cues en la mano, unas rifes en la mano, ese ecosistema nuevo? A mí lo que me sugiere es que Oculus hoy por hoy es la que más está tirando del carro de la red virtual y sobre todo que lo que está sacando son productos lógicos para que esto sea así, o sea, para que esto llegue a las masas, o sea, todos es como, aquí somos muy flipados y somos, es que queremos lo mejor, o sea, aún fue increíble, resolución, pero es que es imposible, el hardware está ahí y es la limitación que tenemos y yo creo que lo que ha hecho y lo ha hecho muy bien es sacar unos visores que se adecúan a la época actual y a lo que tenemos actualmente para que la gente pueda disfrutar de una manera buena de la realidad virtual y yo creo que con estos dos productos han mejorado por una parte el riff que tenía, que es lo que han dicho, lo han mejorado algo pero que a lo mejor no justifica la compra al que ya lo tenga y por otra parte el mercado de portátil o de stand-alone o sea, que es por donde vamos a entrar a la realidad virtual a las masas, o sea, no todo el mundo tiene ni el interés ni la capacidad ni el dinero para gastarse en un PC para meterse en un riff ese y el QS es un producto súper lógico, o sea, es como, tío, o sea, es que te estoy dando en realidad virtual con todos los grados de libertad para que tú te puedas mover y te puedas meter en el mundo virtual, cosa que no podías hacer con las Go, o sea, para mí me parece una jugada maestra de Oculus. y para vosotros los que estáis desde fuera sé yo a lo mejor cómo ves tú desde fuera todo el ecosistema nuevo porque al final es mi marca, mis visores, mis juegos, mi tienda, mis logotipos, mis colores. Yo creo que en este sentido Oculus, bueno, Facebook está intentando posicionarse y como bien dices, pues, intentar destacar dentro de de todas las compañías, ¿no? Como diciendo estos somos nosotros y esta es la realidad virtual de verdad, ¿no? Pues igualmente como decía Óscar de The Boston creo que poder contar con una Soculus Quest no las he probado personalmente, bueno, ahora escucharé también lo que tengas que decir tú, Óscar, sobre ellas, pero creo que es un salto muy lógico, ¿no? Y sobre todo una pregunta que me viene que la lanzo así a los dos con lo poco que las habéis probado tanto la Soculus IFS como la Soculus Quest teniendo en cuenta de que muchos usuarios todavía no tienen realidad virtual en su casa pero pueden tener un PC Master Race, ¿no? Que puedan correr la IFS ese usuario que todavía no tiene realidad virtual ¿qué visual se compraría? O sea, ¿qué visual le recomendarí vosotros? Así de primera la Soculus Quest o la Soculus IFS Eso sí que eso no es un melón es un camión de melones Mojate No Dependiendo es que dependiendo de quien sea yo me puedo puedo coger la foto la foto de familia que tengo aquí mis hermanos mis padres la de la boda con mis primos a cada uno le recomendaría algo distinto porque está claro que las exigencias no son las mismas los juegos no van a ser los mismos aunque ya hablando con Rubin nos dejó muy muy claro desde el segundo uno o sea esto es empieza la no es una rueda de presa empieza esa charla amigable que tuvimos encerrados en una habitación con Shinjon y con Rubin y nada más empezar dice Rubin bueno os voy a presentar esto os quiero decir que las compras que hagáis en la tienda oficial de Oculus o sea los juegos oficiales van a ser para las dos plataformas te puedes comprar las Quest te puedes comprar las Rift cualquiera de las dos y el juego si está en ambas plataformas claro te va a venir directamente a las dos solo vas a tener que hacer una compra y el juego será multiplayer cruzado entre las dos y además se puso así como muy serio y dijo yo os aseguro que ninguno va a saber con qué visor está jugando el otro de la experiencia tan buena cruzada que han conseguido entonces dicho esto ya lo tienes o sea es el gran la gran apuesta donde se están dejando los millones donde seguramente se hayan dejado las neuronas los ingenieros de tenemos que hacer que un tío que tenga un PC juegue en el mismo parque que juegan los que no tienen el PC porque entonces entonces sí entonces ya va a dar igual o sea vas a unir ambas comunidades para comprar ese juego ya un diseñador va a tener de pronto todo un mundo por delante de gente de ecosistemas que históricamente han estado enfrentados las consolas contra los PCs es verdad que ahora hay movimientos porque se han dado cuenta que tienes que vender a cuantos más mejor y no hay tantos pero me parece el gran movimiento o sea yo es el como le dije a esta persona a Santi que si nos estás oyendo o cuando nos oigas el podcast que es el representante en España de Oculus me dijo Oscar dime un titular porque nos pidió titulares a todos yo le dije para mí es el gran ecosistema que la realidad virtual necesita que funcione o no eso ya es el cliente el usuario los precios los momentos los juegos pero la base la tienes y es y es espectacular el poder jugar contra alguien que tiene unas gafas de una potencia tan limitada como son las 835 con una 2080 que tengo yo en casa ya no hay diferencia entre los dos en cuanto a diversión la va a ver en cuanto a texturas en cuanto a polígonos que al final eso es muy personal y ahí precisamente lo que dijeron que Robo Recable es el mismo juego la misma jugabilidad hoy Apex Construct Fast Travel Games que es el que ha hecho el juego ha hecho lo mismo que vas a encontrar el mismo juego y de hecho ellos decían que va a ser una de las experiencias más impresionantes que va a haber en los títulos de lanzamiento que lleguen y yo me parece bueno que potencien eso igual que tenemos el multijugador de los de PSVR con los de PC que al final pues así encontrarán más gente y también genial que con los juegos de su tienda que si los compras una vez y luego te gusta de comprar otro visor lo puedas disfrutar también pero en el tema del juego cruzado recuerdo haber leído ahí a OMG que tuvo alguna sensación de que no fue fin o su experiencia con The Atomborian que recordas que si así es bueno decir que estoy completamente de acuerdo con Oscar con lo que ha dicho no empecemos pero no habíamos quedado que íbamos a dar las manos te quiero te quiero te quiero no pero pero es eso o sea es que cuando preguntabas el tema de para quién recomendabas estos visores o sea o sea es que depende del tipo de jugador que seas lo hardcore que seas y a lo que quieras jugar si quieres echarte una partidita rápida o o te interesa una historia más elaborada entonces es que todo depende un poco más desde el usuario y luego respecto al juego cruzado o sea realmente estaba jugando al mismo juego con Reefese o con Quest eso es totalmente cierto pero Quest estaba un poco más limitado y notaba cierto ghosting o ciertos defectos en la pantalla que no notaba con Reefese pero en esencia el juego era el mismo y además estabas usando los mismos mandos o sea claro es que si solo tienes la misma experiencia sí sí totalmente o sea no estabas limitado o ibas a jugar peor o tenías algún handicap por ir con Quest si estabas jugando contra alguien contra Reefese para nada o sea para nada incluso a lo mejor mejor porque no tienes el cable que te está tirando o sea sí sí fue muy evidente y además fue algo que estoy convencido que le gustó a todos los medios de comunicación para que la gente lo sepa si acabas de caer ahora mismo nos estás escuchando o no nos sigues normalmente Oscar probó todo este tipo de visores los nuevos visores y el ecosistema de Oculus en Boston allí en la Pax que es una feria y a nosotros nos invitó a Real o Virtual fue invitado por Oculus a un viaje a Londres que nos llevaron junto con estuvo la gente de Vandal estuvo la gente de Hobby Consolas estuvo la gente de Mary Station estuvo un compañero de Sataka quiero decir estuvo lo más granado de los medios de comunicación de videojuegos al uso que normalmente no hablan de VR y yo me pegué mucho a ellos porque quería saber cuando daban estas noticias qué les parecía a ellos vamos a intentar de vez en cuando hablar con ellos también desde Real o Virtual queremos acercarnos a ellos para que nos cuenten un punto de vista profesional de si estos son los movimientos que pueden hacer que la realidad virtual crezca el consenso de casi todos fue así sí así puedes vender algo tú así te puedes presentar al mundo diciendo tengo algo que funciona en cualquier sitio que con una calidad que es un salto de calidad comparado con lo que había antes bueno si ya la gente no disfruta yo creo que Oculus o sea Facebook recogerá velas venderá Oculus o lo tirará al punto limpio y ya está porque es que más allá de esto ¿qué puedes hacer? o sea yo le preguntaría a la gente los que nos estáis oyendo Robianos vosotros ¿qué haríais para vender la realidad virtual? la mayoría de vosotros diríais bajar precio bueno ya lo tienes ¿no? un precio podría ser más barato pero también podría ser mucho más caro como Focus entonces un precio bueno vale una calidad sí podría ser una calidad espectacular como yo quiero ese visor pero bueno lo ponemos en en el artículo y en la entrevista que hicimos con Rubin que la tendréis dentro de poco este hombre me miró a la cara que me sentía así como muy violento ¿no? porque me mira a la cara y me dice Oscar ya después de haber dicho mi nombre tú no eres mi cliente tú eres un fan tú eres un fan de la realidad virtual como diciendo a ti ya te tenemos o sea tú te vas a comprar lo que saquemos aunque sea una mierda si es que tú estás dentro de la secta ya entonces tú no eres nuestro cliente nuestro cliente es todo el mundo que no sabe que existe la realidad virtual todavía entonces a ver esta gente viene viene de de campar por los por las minas que es Reddit ¿no? por los campos minados que le explota bueno todo el shitstorm que le llamábamos de porquería que se le ha echado a Oculus con lo cual el Rubin venía ya como muy muy sabido ¿no? de cómo responder a todo porque a ver Sin es un tío bastante más introvertido con lo cual le pillaba fuera de juego pero el Rubin que tiene mucho carisma ¿no? y que habla y que habla muy bien pues la verdad es que habla muy bien se expresa muy bien te dejaba estupendo o sea tú le hacías una pregunta a cada cual más canalla y te daba una respuesta de pues tienes razón tío pues la verdad es que no había caído en esto venga me has convencido este es un poco el ecosistema que que es es lo que hay que transmitir ¿no? que es lo que yo me lleve de esa experiencia sé que en una feria es distinto Oscar o sea tú en una feria con todo el ruido que hay sin nadie que te explique muchas cosas tú ibas a lo que ibas que era ponme el visor que quiero ver el punto dulce de las lentes ¿no? sí, sí, sí yo tuve una experiencia completamente distinta porque yo no fui a eso de repente me encontré con una cosa completamente distinta que eran explicaciones a nuestras preguntas no, a mí te digo o sea de la experiencia que yo he tenido en el PAX evidentemente me han llamado mucho la atención las gafas que era lo que iba los visores que era lo que iba a probar pero a mí lo que me flipó y me abrió la mente y me dejó descolocado fue ver cómo el PAX ha ido cambiando en el tiempo que creo que lo he tratado de expresar en el artículo que la Real Virtual ya está aquí o sea es que había Real Virtual por todas partes o sea y cómo apuesta esta gente y el movimiento de marketing tan impresionante que está haciendo para que esto triunfe me parece digno de logio o sea es que es que están trabajando para que todo esto llegue a las masas o sea la gente había nosotros porque íbamos con el pase de prensa no teníamos que esperar pero la gente estaba esperando tres y cuatro horas para probar el visor para jugar al Beat Saber cinco minutos es que es impresionante tío sí, sí, sí vamos no sé vamos sello desde fuera sí la palabra clave creo que la da Oscar de Boston el marketing y yo creo que con esta maniobra pues eso poder vender dos visores completamente distintos para un tipo de público completamente distintos pero que al fin y al cabo pueden jugar a los mismos juegos incluso a la vez yo creo que eso es muy esperanzador para los futuros usuarios que se decanten por un tipo de visor o por otro pero sobre todo a ti Nob Oscar aquí en Madrid que tuviste una experiencia más personal digamos más cercana sin tanto ruido ¿pudiste probar a fondo esos altavoces externos con los que cuentan estos dos visores? bueno es muy curioso es curioso que cuando te vayas a poner un visor te digan te voy a poner los cascos externos te voy a poner aquí unos AKG que tenían unos no sé qué es bueno es lo que es yo creo que nadie nadie que le guste escuchar música todos le gustan escuchar música podrían ponerse a sentirse que están dentro de ese disco con unos altavoces abiertos con unas rejillas que sí que están muy bien pensadas y en las Go es una chulada pero yo en la vuelta en el avión que me puse las gafas no voy a machacar al que tengo al lado ni tampoco me voy a comer el ruidazo del motor del avión vale son situaciones extremas pero que en el día a día sin llegar a esos límites vas a sufrir entonces había 12 casetas 12 sitios espectaculares muy bonitos veréis las fotos en el artículo de donde nos llevaron bueno estaban separadas o sea de por sí no debería haber un ruido salvaje además era aquello era como una biblioteca estábamos todos hablando bajo había gente haciendo entrevistas tenías que ser respetuoso con los youtubers y aún así nos pusieron los cascos cascos externos cascos que no son oficiales bueno pues te quedas con esa sensación de vaya vaya no si no quedan no quedan muy bien parados yo voy a voy a someter a un pequeño tercer grado voy a ir lanzando preguntas luego como Rubin te contestaré lo que me dé la gana lo que te dé la gana bueno la ergonomía de las Oculus Rift me imagino que serán un paso hacia adelante en comparación con las Rift normales pero en el caso de las Quest que siguen apostando por estas bandas elásticas y sobre todo por el peso que bueno que vosotros que la habéis tenido en la mano que parece que es bastante evidente que tal que tal sientas una vez que te las pones Oscar empieza que voy a discutir seguro a ver bueno no vamos a discutir vale no te voy a hacer expo venga que sí que no tú sí no pero a ver me refiero todo esto es muy relativo o sea todo va a depender de cómo sea tu cara o sea hay gente que se ajusta a un visor muy bien y para otros es una máquina de tortura yo tengo una cara bastante angulosa tengo mucha nariz o sea soy un tío guapo también pero 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 bueno me refiero o sea Oculus Quest el peso está adelante o sea y el sistema de sujeción es como el del Rift normal o sea es una banda elástica que tú te colocas y tienes que apretar la primera experiencia que tuve con el con el Ethan Barrett no me la apreté demasiado y entonces cuando estaba buscando a quien matar y demás y moviendo la cabeza izquierda y derecha el visor se movía y resultaba bastante incómodo pero en una experiencia tranquila te diría que la gafa pues podría estar bien colocada o para ver alguna película o para algún juego que sea más estático podría ser cómodo entonces una vez que lo ajusté más lo que noté claro era que el visor no se movía aquello iba fenomenal pero llegaba a cansar o sea era algo incómodo o sea yo no lo veo para estar jugando una hora con las Quest apretadas contra tu cara o sea yo no sé si hay un nivel más allá de cara mapache pero yo creo que puedes llegar con las Quest a ello entonces no las veo cómodas si las aprietas demasiado también te digo o sea es que tampoco tuve muchísimo tiempo para probarlas esto ya sabes que una vez que las tienes en casa las vas ajustando y llega un momento que te las pones solas o sea es como que te las colocas bien y consigues ese punto de ajuste que hace que te sientas más cómodo pero el peso está adelante el peso está adelante y eso no lo vas a evitar pues allá voy yo yo es que claro yo ya sabía lo que vosotros habíais dicho o sea iba aprendido de me voy a encontrar con un medio ladrillo y quizá por eso cuando me las puse dije no lo veo no lo veo o sea a ver pesa pesa porque tienes las baterías o sea es que es imposible que no pese algo que tiene unas pantallas un Snapdragon todos los sensores la memoria o sea cógete una placa base y te la pones y te la cuelgas ahí de las orejas con un como los burros pues hace lo que pesa lo que tiene que pesar es exagerado a mi es que no me molesto o sea estuve jugando hasta el de tenis un rato al Scramble y al Sport Scramble fue no sé a lo mejor porque me sentí tan dentro jugué además un multiplayer contra Santi contra el representante de Oculus un tío muy majo pues estuvimos jugando los dos y me metí tanto en el juego que se me fue se me fue pasando estaba pendiente del screen door estaba pendiente del sonido no noté o sea no fue transparente el peso era bueno ya sé lo que ya sé que pesa porque tengo las Riff porque tengo las Go porque porque las Pimax también pesan un poquito porque no sé era como sé sé que es un ecosistema la realidad virtual al que estoy muy habituado con lo cual no noté un peso más del que ya es ¿no? entonces por ese lado ¿y tuviste la la sensación de ver como vimos en el B-roll este de la GDC a la gente que se le marcara la cara todos pero con Riff también pero con Riff también sí pero con sí que se lo pondrían ahí en fuego porque la gente no sabe no en serio la gente no sabe los medios tradicionales no saben eso es algo que vas aprendiendo seguramente cuando yo me quitara las Riff no tendría las mismas marcas que puede tener Hobby Consolas o que puede tener el alemán de no sé alguna revista no me crece la barba pero es verdad que tú ya sabes lo que tienes que hacer sabes sabes encontrar tu punto dulce de las gafas en tu cara con lo cual es como muy te pongas el visor que te pongas cae y tú ya no sé es como sabes conducir pues cualquier coche que te den sí el embrague será un poco más alto más bajo pero sabes tirar con las gafas siempre buscas el momento y por eso que yo me fijé en la gente que no estaba dentro de la Uber y esa gente es la que se aprieta más los chicos que están voluntarios allí tampoco saben entonces te aprietan mucho más comparándolo con Quest me imagino que será más cómodo o sea por el tema de la sujeción porque Quest al final cita las duchas esto por lo menos un poco rigidilla mira le hicimos la pregunta estamos adelantando cosas de la entrevista que todavía tenemos que yo sé que hay preguntas tenemos que traducir ¿vale? no hubo mucho porque enseguida a ver es un poco incómodo también hacer las preguntas esta sin estaba sin a mi izquierda Rubín justo en frente mío en una mesa muy chiquitita tipo bar ¿no? así alta y a mi derecha se colocó una persona una chica americana que debía estar controlando las preguntas que yo hacía y el tiempo entonces era difícil que la gente no se piense que estabas aquí pídeme una Mau ¿sabes? y una patatita Rubín que vamos a hablar no esto es y mucha gente esperando a que yo terminara porque fui el primero que los cogió para que no se me escaparan entonces bueno tienes que ser muy muy rápido y tampoco te puedes extender en las preguntas que quisieras pero bueno una de las preguntas que sí que le hicimos y que le hice a este al SIN fue ¿por qué no llevan los dos el mismo tipo de sujección? ¿no? si me estás vendiendo que una es la caña de España y la otra es algo que funciona en la RIF pero que bueno y claro el SIN me dijo piensa que lo que queremos nosotros hacer con las Quest es que la gente se las lleve fuera que las tenga fuera que se vean que la gente se las lleve a casa de su familia a casa de sus amigos si las metes en una mochila con la diadema esta con el halo no te lo cargas porque es demasiado es demasiado ¿cómo se llama esto? fuerte o sea demasiado compacto o sea no es como el otro que es así como de una goma medio elástica que se recupera enseguida si la pones de un lado o de otro lo otro es muy compacto ¿no? entonces eso en una mochila no cabía y nos dijeron hemos hecho pruebas y no caben entonces me parece una buena respuesta a la reflexión de el sentido que ellos mismos le dan a cada uno de los visores ¿vale? da igual que este es un pelín más incómodo que ya os digo yo estoy tan acostumbrado a las RIF que me las pongo tal cual y las Quest fueron igual no estoy tan acostumbrado a las diademas como por ejemplo puedes estar tú Ramón con las Lenovo ¿vale? entonces sí que me lo hubo un momento ahí de espérate de ¿sabes? de de no soy capaz de encontrarme el punto que me gustaría luego sí luego ya la segunda vez que me las pusieron fue como perdona soy un profesional pero hasta ese momento entonces todo el mundo tendrá que aprender a mí a título personal nos da la sensación de que quizá ese acuerdo que se ha llegado desde Oculus con Lenovo se ha llegado después de tener el diseño de las Oculus Quest o sea porque es que la verdad que aunque ellos tiren balones fuera y que te vendan lo del transporte etcétera es verdad que las Oculus en este caso las tiras una maleta y no ocupan nada de espacio en comparación yo en este caso con otro estándar aunque tengo que es el Mirasolo que es una diadema que será un calco prácticamente de las Oculus Rift S y un calco de las PSVR es verdad que en ese sentido es más rígido pero el poder tener un visor y estar 4 o 5 horas con el puesto sin notar fatiga ni pesadez yo creo que es bastante más relevante que a la hora de echarlo en una maleta yo opino igual pero tiene que ir por ahí los tiros pero bueno que al final pues van a salir así y como dices va bien o sea al final será aprender yo recuerdo al principio que tampoco me sabía poner bien Rift y luego descubrí que si te lo metías o sea te lo ponías hacia atrás primero y luego ya lo bajabas pues se colocaba mejor y tenías la experiencia mejor así que como dices en casa se descubre ya pero pero además hay que diferenciar Rift S de Quest o sea que tipos de experiencias y jugadores van a ser o sea yo entiendo una Rift S para alguien que está en casa o un jugador más hardcore que se puede tirar cuatro horas compitiendo en circuitos en Irraz y no entonces necesitas algo mucho más cómodo pero el usuario de Quest ¿cuánto tiempo vas a estar dando saltos y pegando tiros? bueno eso ya depende porque hace poco pusimos la noticia que comentaba un desarrollador que la batería era aguantaba cuatro horas todavía no sabemos lo que aguanta la batería pero si te aguanta cuatro horas pero aguantas tú cada vez más me imagino cada vez que primero porque si aguantas cuatro horas te has acabado medio catálogo de Oculus porque los juegos duran menos de minutos entonces tampoco ahora que van a llegar que esa es otra que luego si queréis sacamos el tema pero van a llegar juegos con mucho más recorrido inteligente no recorrido de venga me lo pongo como Beat Saber no digo que sea idiota Beat Saber pero es juego casual que puedes jugar una o 500 dependiendo de cómo te encuentres físicamente sin embargo hay otros juegos o yo me acuerdo del juego el Road to Geneva ¿cómo se llamaste? el de Talos Principle sí hostillo ese juego me he tirado cinco horas recuerdo un día que me quedé solo en casa no quería hacer nada se habían ido mi mujer el niño por ahí me lo puse y si no me tiré cinco horas jugando a los puzles porque era venga otro y otro y otro y cada cual más difícil y no sé tan bien hecho tan inmersivo que duré mucho más de lo que normalmente duraba porque el juego me llevó a ello un juego más estático tú estabas en una posición más relajada y también te permite aguantar más tiempo pues bueno llámale X porque los juegos que van a venir muchas circunstancias claro los juegos que van a venir pueden ser de esos estoy convencido que van a ser de esos porque de los juegos que vinieron y que pudimos estar hablando con algún desarrollador y nos decían no 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 mi juego mínimo cinco horas mínimo si eres una máquina o sea si haces un speedrun a lo mejor te lo acabas en cinco horas jolín pues genial ¿no? o sea quiere decir que yo me tiraré bastante más o ya ni te digo un storelamp un storelamp te puedes tirar jugando treinta y cinco horas y es procedura pues empecé claro empecé bueno pero que da igual pero que vienen experiencias distintas ¿no? sí entonces por concluir este tema así la ergonomía que lo veis veis una solución apropiada y que no la gente no lo va a coger o sea que la gente que no haya probado un visionante no va a decir hostia que incómodo es esto o sea que al final a saber yo he escuchado de todo yo he escuchado de todo sí sí es verdad que cuando menos te lo esperas te dice es que a mí me pica la nariz pues contra eso no hay nada puede ser sí eso es que te va a tocar dinero eso o que alguien te la ha pegado la nariz oye antes de concluir con la ergonomía se filtra luz por la nariz por la parte de abajo digamos una vez que te colocas el visor se filtra algo de luz exterior en cualquiera de los dos visores yo me veía los pies y las manos además es un gesto que por deformación me sale ya incluso hay veces que hasta cuando tengo no sé me pongo una gorra o algo sabes es como que mi cuerpo siente que tiene las gafas intento mirar por debajo de las gafas de las Rift que me pasa y con las Go igual yo con las Rift y con las Quest allí en Londres me veía los pies lo suficiente como para levantar la vista y poder andar a donde me diera la gana no sé si eso responde a la pregunta ahora que moleste la luz no había poca luz allí también yo noté que entraba más luz en las Quest que en la Rift S la Rift S ha ajustado bastante mejor es que la Rift S tienen esos plastiquitos que tienen que más visores lo tienen las PSVR lo tienen esos plastiquitos en la salida son más como los de las Odyssey Plus si eso que tiene como es es plasticazo del bueno el de Lenovo pues quiero decir la Rift S tienen ese plástico que debe ayudar a primero a que no sea rígido y te moleste y luego acoplarse mejor a la fisionomía de cada nariz es como silicona en mi caso no ya os digo que en mi caso veía exactamente igual quizá un pelín menos pero muy parecido a lo que puedo estar viendo con la Rift y con las Quest pues veía también me veía a mí mismo haciendo el gamba con las cestas y además lo utilizaba mucho para saber dónde estaba en la habitación cuando me volvía así un poco loco como no tiene cables y ya el peso del cable no me decía dónde estaba mirando pues bueno o sea que quiero decir que si me lo quitas y me lo pones negro creía que sinceramente pensaba que iba a venir en esta generación que me cerraras completamente porque tienes una cosa que se llama pass-through ¿llegaste a probar el pass-through? Oscar no con las cámaras internas bueno son en blanco y negro con un frame rate menor de lo que sería la visión normal o sea no llega a 72 frames por segundo y además te ves un pelín más pequeñito ¿vale? ahí hay un punto extraño ¿pero lo ves en 3D o es plano? no, no es plano vale ¿qué tenías tú de todas maneras Oscar? yo tengo un estupendo y fastuoso 70 claro es que a lo mejor las cámaras están a 64 y por eso la perspectiva para ti cambia yo que sé pequeña no lo sé pero bueno sí que es verdad que tienes hay un pelín de para mí fue un pequeño jarro de agua fría ¿vale? el pass-through porque dices qué pena no haber podido meterlo en color cambian las cosas en color o sea en blanco y negro las cámaras los sensores los lighthouse de de esto de no de la cámara la vez que me lío las cámaras de los Rift del Constellation que no me salía el Constellation de las Rift son en blanco y negro ¿por qué? porque para la profundidad viene mejor ¿vale? la profundidad la puedes ver por tonos oscuros y no por colores entonces es una pena que no hayan podido hacer un un bypass o sea o por lo menos que no hayan podido llevar un canal en blanco y negro al tema del tracking y un canal en color a nuestros ojos ¿no? se han quedado solo en el blanco y negro no sé si si esos serán capaces de de arreglarlo no pudimos preguntarlo porque era una de esas preguntas que seguramente Rubín me diría ¿tú dónde sales? pues no no pudimos hacerlo pero sí para pero por el tema de la R ¿sabes? no porque es una es una oportunidad perdida de no poder disponer de de cámaras buenas de alta resolución que te permitan hacer en un momento dado más a R eso que llama Microsoft Mixed Reality haberlo hecho en Oculus ¿no? no se va a poder bueno me acuerdo que con Quest sacaron alguna cosa de realidad mixta en su momento que una pelota o no sé qué rollo pero bueno eso son experimentos y de momento tienen que empezar por algo entonces pues si os parece hemos hablado de ergonomía del peso bueno del aspecto de los visores en sí vamos a seguir por las lentes que nos contéis bueno tú Oscar tienes no tienes el IP de estándar ¿qué tal fue la experiencia con con Riffese? bueno hablanos de los dos poco te voy a contar del IP de porque fue transparente las tuve que cambiar no tuviste problema no tuve problema en Riffese sin embargo si tuve que cambiarlas en Quest en cuanto me puse las Quest el que estaba el que las probó delante mío debía ser un enano porque porque era joder las tenía el tío juntas 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 o sea más juntos se le salía la lente y me lo puse y hice así con los ojos como uy que ¿dónde estoy? y entonces me fui directamente al IP de y la moví porque es igual que lo mueves es igual que el Riff solo que en vez de ser un botoncito es como una palanquita pero es lo mismo ¿y ves el numerito que te sale en pantalla? no, no ves el numerito no ves el numerito yo lo moví ah bueno porque ves ya bien claro yo empecé a hacer y dije aquí me siento cómodo y me sentí cómodo en el extremo izquierdo o sea cogí lo separé todo lo que podía y digo aquí porque si no veía en el lado de la nariz me molestaba un poquito veía como no doble pero que bueno ahí medio raro entonces por mi parte transparente el IP de no puedo decir nada más porque fue algo normal estoy acostumbrado lo pongo tal y Riff ese me las puse y ni las toqué digo joder que bien se ve esto tiene un un sweet spot bestial o sea bestial ambas dos mayor que Riff ¿no? o sea parecidas a ver Riff es que está muy bien joder es que estamos comparando con un nivel de lentes muy muy bueno mayor que Oculus sí o sea quest mayor que Oculus sí además no tiene nada absolutamente nada de de croma o sea de aberración cromática ni aberración geométrica es verdad que en quest en la parte izquierda pero muy 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 en el filo o muy 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 cerca de la nariz se ve un pelín borroso pero un pelín ¿vale? o sea tampoco hay que volverse locos de exigencia lo tiene son tan buenas hablando así claramente que no le vas a dar importancia ¿vale? o sea puedes puedes verte yo jugué mucho a ver dónde estaba mi brazo para el tema del tracking que luego hablaremos entonces tenía que seguir con la vista mi brazo sin querer mover el visor para que las cámaras siguieran apuntando hacia delante y no y no bueno y perder de vista el visor pues yo veía el visor y lo seguía viendo mientras a ver mientras estaban dentro del FOB que es muy parecido ya que estamos el FOB es muy muy parecido pues eso que yo lo veía nítido con lo cual empieza a ser algo que necesita la gente que no sabe de esto que es ponérselo y decir uy es que se ve borroso aquí uy es que no ya está lo que ves se ve bien y lo que no ves es negro porque está fuera del FOB así que olvídate ¿no? esa es la experiencia buena que he tenido con esto yo también es que es brutal el sweet spot que tienen yo en mi caso o sea como tengo un IPD que es de 64 y yo creo que sobre todo en la primera la primera vez que las probamos yo creo que fuimos los primeros de la feria en probarlas porque entramos corriendo antes de que abrieron antes de abrir al público y fuimos a hacer el juego el juego cruzado de Death and Barrier y fuimos turnándonos Polillo y Poli tampoco lo tocó es que era ponerlo y ver bien y decir se podrá ver mejor y ya os imagino os imagino aplastando niños como las rebajas ¿no? que se abren las puertas a codazos y sale el Poli jeborro ¿sabes? y el Oscar ahí apartando pegando sí, sí bien hecho es todo por la VR sí señor sí genial las lentes sí sí yo voy a hacer un poco de hincapié porque no tú haces mucha mella siempre y sobre todo recuerdo cuando escuché el Rosca dedicado al Pax que hicisteis hacía mucho hincapié con los textos tú ¿cómo lo has podido ver? o sea ¿se veía lo suficientemente nítido? ¿hay un salto o sea cualitativo en este sentido? hay un salto de subpixels porque por ejemplo en Rift S el LCD te va ya no es el diamante que estamos tan acostumbrados a ver que nos mata porque si te paras y lo ves ya estás fuera de la experiencia aquí ya no aquí ya tienes un LCD que no tiene esa disposición de diamante tan exagerada entonces de pronto gana todo aunque tengan una resolución menor que algunas pantallas que se está hablando de ellas mucho tipo las 2160 de Rever me gustaría a mí probarlas una a una cuando las tengamos porque la disposición de los LEDs en Rift S no sé si aparente de una manera aparente no real puede darte una sensación de más de una resolución mucho mayor de la que realmente tiene ¿vale? entonces eso va a ayudar a leer el texto seguro las pruebas que yo he hecho eran textos demasiado grandes como para decirte yo esto antes no lo leía ahora sí vas a poder leer estoy convencido fuentes mucho más pequeñas ahora que puedas ver los iconos en un Virtual Desktop y leer lo que está en el icono en un tengo mis dudas también están las técnicas crack de Garmac que sí publicó publicó una hace poco bueno hace dos días sí está entre la actualización de Virtual Desktop de Super Sampling que utiliza lo de las capas cilíndricas que hace que se vea mejor entonces pues no sé Oscar tú es que estas pruebas son tan rápidas que hay tantas cosas que probar hay tantas cosas que te gustaría que al final sí lo lees pero no tienes no puedes parar y decirle a la chica o al chico que está contigo perdone póngame un PDF pues no bueno te miras raro y te sacan de allá patas entonces no yo creo que las dos son muy muy nítidas y rífese bastante te diría más que las que las Quest pero también es cierto que Quest sí que tuve una parte que era más de leer texto en el juego de Dance Central este de baile coges como un móvil en la mano y tienes que leer unos textos y costaba un poco enfocar aquello pero ya no sé si era por por falta de de resolución podríamos decir que el juego no estuviera renderizando suficiente para para las pantallas o o algo más de las pantallas pero pero yo creo que las dos tienen mucha de mucha definición o sea se ven muy nítidas las las dos pantallas notaste notaste y me salgo un poco de lo que es la pantalla pero al final es calidad de imagen notaste como como saltaba el Space Warp en en RIF ese no no porque claro esto también va va por barrios yo me suelo fijar bastante en en esto y según me las puse estaba probando el Asgard Warp este y estaba metido en el agua luchando con el con el la cosa esta del octopo este del como se llame y y la chica me decía tienes que matarle tienes que matarle y claro yo estaba mirando el pixel mirando el tal o sea a mí me importaba tres pimientos el juego el hombrecillo que estaba subido en la vela en la vela sí ese tío que le ves diminuto que le ves con lo cual y los y los mandos Oscar cuando tenías los mandos en las manos que salían las ramitas una pasada una definición ahí sí que se nota una nitidez y una definición brutal pero no digas nada porque luego nos llaman nos llaman que tenemos hype y que somos tú de estas cosas vamos a discutir pero pero lo que os decía es el Space Warp vale el juego se estaba viendo de escándalo unas unas un antialiasin bestial en todos lados porque ahí estaba todo muy muy cuidado y yo cogí la espada y como hay una prueba fatal para el tema este de los anti de los movimientos o sea del Space Warp que es coges la mano y haces barridos sin mover la cabeza vale porque ahí tiene que hacer muchas técnicas y se ven todos los se ve pues eso los tejidos que están por detrás de la realidad virtual y se dejaba el rastro ese rastro que es acuático sabes que todos lo hemos sentido alguna vez como que de onda que ondula porque está haciendo está extrapolando el frame de un sitio de otro está intentando hacer que no parezca que lo está haciendo pero siempre se deja un poquito y se lo que hace todas las veces digo esto estáis pegándole aquí no sé a cuánto estoy renderizando pero no sé tampoco la tarjeta gráfica que tenéis pero le estáis le estáis zumbando bien porque se nota pero bueno aún así es una experiencia que ya conocemos quiero decir nadie yo no me veo a un periodista alemán que estaba con nosotros que debe entre que habla de realidad virtual y hace dos esquelas y se va luego a hablar de no sé qué no le veo yo haciendo eso con la mano sabes o intentando cargarse el tracking sabes luxándose el hombro a ver si consigue que no se vea quiero decir que la experiencia para nosotros es muy diferente de lo que va a ser para la mayoría de la gente nosotros estamos enfermos la gente todavía no entonces nosotros buscamos ver si hay fallos si hay nos fijamos en todo y como dices típico llega a la feria te pone a probar y te da igual la experiencia tú vas a ver cómo se ve vas a ver todo y oye y una cosa que antes de que os vayáis a la pantalla y demás que tal el ángulo de visión porque es otra de las cosas que enseguida nada más ponértelo ya igual igual fíjate que yo puedo ponérmelo y decir sé dónde estoy o sea estoy en unas gafas de relea virtual esto no es Pimax que te la pones y dices wow sabes ala yo me la puse y dije bueno estoy en Rift podría estar en Rift o podría estar en cualquier otro visor que me he puesto 110 109 100 no sé cuánto para ti tienes el mismo FOV tanto Quest como Rift S muy parecido quizá Quest quizá Quest un pelín menos pero es el mismo tubo seguimos viviendo en el tubo y en comparación con Rift o sea el estándar el original lo ves no no por eso te digo que lo veo es una experiencia tan natural a la que ya estoy acostumbrado de todos los días jugar con la Rift que no me sorprendió ni para bien ni para mal me molestó vale me molestó el decir qué pena qué pena pero como no es una segunda pues no es una segunda versión no estamos en la segunda generación una generación 1.5 bueno mejora algo pero no en FOV yo creo que han cogido el mismo plástico y lo han metido ahí es lo mismo tú aquí OMG sí que comentabas que te dio la sensación de ser un poquito mayor ¿no? sí a mí las Quest sí que me recordaron más al Rift y en la Rift S sí que noté algo más de FOV y sobre todo como más amplitudes me recordaba más al FOV de las Vive era como quizás el vertical es diferente o el horizontal no sé es como el conjunto es como que te da algo más de inmersión que las Rift quizás sea por eso porque el cambio es que ahora es ovalado como por ejemplo en Windows Missy Reality o en Vive ¿no? como has dicho que es más ovalado en Rift creo que es más eso más cuadriculado creerme creerme que que la gente que no sabe de esto no se va a enterar no que seguramente la gente que también va a decir uy se ve como en un tubo porque esa es la desgracia de esta generación de visores todavía y los que sabemos de esto es una sensación conocida vas a visitar mundos que ya conoces porque ese ese poco espacio de visionado que tienes si el juego está chulo te va a dar igual porque además mover la cabeza no cuesta nada ¿sabes? tampoco tienes que estar ahí como si tuvieras paralítico o sea puedes mover el cuello con lo cual no sé si a lo mejor viendo una película que es a mí quizá donde más me moleste con subtítulos muy largos o quieras ver un o yo que sé o jugando al Elite Dangerous que te apetecería verlo todo no como si llevaras un casco espacial sino no sé disfrutar más o a lo mejor en esos casos sí pero hemos hablado tantas veces del FOB que tiene esta generación que no sé es algo natural sí y aparte no solo eso por las lentes también el que se vea el que se vea tan nítido es como como tener una experiencia más cristalina es como ponerte las gafas y vale estás con las gafas de bucear pero pero se ve mejor o sea sí es que a ver lo que acabas de decir al tener más sweet spot al ver al ver más cristalino en más sitios al final has ganado en FOB en FOB has ganado FOB efectivo ¿vale? ya no ves borroso ahí con lo cual es un sitio donde puedes mirar que antes no podías mirar entonces por lo menos con las GO a mí me pasa el FOB está bien el plástico te impide mirar más allá pero donde te impide mirar más allá de verdad es cuando lo ves borroso si aquí lo ves todo claro has ganado efectividad genial y otro temilla el screen door bueno ¿qué tal ha sido la experiencia Oscar? el screen door a mí me miraba a mí me miraba el de ¿quién era uno de estos? el de esa taca ¿sabes? y era como ¿qué me estás contando, tío? o sea que eres capaz de ver los puntitos y te sabes los subpíxeles o sea pero tú ¿sabes como también de dónde has salido? pues hemos salido de real o virtual gente que no sabemos las matrices de memoria y y las buscamos ¿no? y ese es el problema también que si las buscas las encuentras ¿las vas a encontrar? vas a encontrar fallos porque estos visores van a seguir teniendo fallos hasta dentro de muchos años entonces la pregunta es casi al revés y os la hago yo a vosotros ¿cuánto SD estaríais dispuestos vosotros a pasar por alto? sé yo tú cuánto que tienes las miras ahí ¿cuánto SD para ti es el mínimo como para olvidarte de él? ¿las Rift las Mirards las HTC Pro las no sé no sé las Oculus Go en este caso yo creo que hacían un buen trabajo las Mirards solo también la verdad que se nota un poquito más acentuado que las Oculus Go pero tampoco lo notas excesivamente ¿no? y sobre todo cuando lleva 10 minutos inmerso en un juego pues se te olvida y me llama la atención que que Poli en el en el en el que le dedicasteis al PAX le molestara incidiera mucho sí incidiera mucho sobre todo en las quests el screen door effect sí por eso preguntaba que si en este sentido lo veis normal o ya depende de cada persona ¿no? que te puedes olvidar yo en mi caso con todos los screen doors de los visores actuales soy de la persona que se olvida ¿vale? o sea me meto en la experiencia y al principio puedo notar y tal igual que el Fox cuando me acuerdo que probé Pimas y luego me fui al Rift dije Dios ¿no? pero cuando ya he llevado unos minutos pues tu cerebro ya otra vez se adapta yo aprovechando que no está Poli y podemos hablar de él yo creo que Poli es un maniático del screen door o sea él de hecho las Pimas las 5K las ha devuelto por el tema del mallado este que tiene la pantalla que se ven como unos puntitos lo primero que hizo cuando llegó a mi casa fue probar las mías y dijo que suerte tienes que las tú ya no lo tienen pero es que cuando me lo explicaba a mí para ver si yo lo encontraba y digo Dios que no sé de qué coño me estás hablando yo sufrí también para ver los puntitos negros del Touch que decían que como tenía una placa por encima de que habían cogido unas pantallas de no sé qué que podías tocarlas o si es verdad se veían puntitos negros pero parte de una textura o no sé sí pero eso digo que es algo es algo muy relativo yo creo que depende de la persona va a ser más capaz de ver eso o no verlo es que es es como todo hay gente que necesita ya ver películas en un televisor 4K para disfrutarlas y yo tengo un plasma aquí abajo 1080 y tío yo lo veo estupendamente yo no cambio la tele o sea es que no no me hace falta pues sí esa pregunta se la hicieron a Rubin no sé quién uno de los pocos friggis alemanes que había por ahí algo le hizo una pregunta sobre esto y Rubin le puso la cara de ya siempre tiene haber un soplagaita que me haga la pregunta del screen door y lo que vino a decir es no solo es el screen door chicos son los cristales es el tipo de pantalla es el software de control que tenemos es la experiencia en general no os quedéis en estas cosas vino a decir a ver que te va a decir pero es que también es un poco lo que decimos nosotros como te quedes en el screen door te quedan 25 años para que salga una pantalla sin screen door completamente retina hasta entonces que vas a estar quejándote cada visor que sale es que tiene screen door es que pues no vas a disfrutarlo no tantos años bueno no lo digo por lo que yo probé con HP no era HP no era HP era el Azure Viewer pero que es 2060 por 2060 y lo que probé rápido vale porque no tenía colores muy claros o sea no pude es que estamos hablando estamos hablando de visores que valen 449 euros vale si me meto en un visor que me cuesta 2000 euros como el barrio y le veo el screen door entonces sí me lo quito y se lo tiro ahí al ahí no ves screen door ahí lo ves todo ahí ves tu propia alma sabes reflejada tiene tanta calidad pero es eso que son visores de 449 por dios quiero decir que no son visores de 150 como Lenovo vale ni son visores de 2000 euros como las barrio son visores que están en un el famoso ballpark que hablaba Palmer pues ya está pero para para que nos hagamos una idea lo ves similar al device pro por el tema de simil de las pantallas o led no me refiero a la calidad de las pantallas sino de de la de la separación de los píxeles es tan 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 no voy a decir personal es tan difícil comparar tecnologías distintas con lentes distintas porque aunque parezca que no la lente está haciendo tantísimo trabajo el compositor está haciendo tantísimo trabajo a vía software que al final donde lo vas a ver si lo voy a ver en un momento de toda la pantalla blanca durante una recarga que está haciendo el juego en este segundo en particular he logrado ver el screen door vale pero en cuanto empieza la acción y en cuanto empieza el mar y en cuanto sale el bicho y tienes la espada en la mano ni screen door ni leche tú quieres matar al cacharro ese que te ha agarrado la pierna pues ya está y imagino que que todos estos efectos de de los rayos de o sea lo que digo que los los contrastes que no tiras tiras tú Oscar yo no noté ningún glare ahí evidente o sea no si había mucho menor que en Riff sí a verlo haylo como las meigas están y si las buscas las vas a encontrar también siempre las vas a encontrar es que tiene que haber de momento que tienes unas lentes delante de los ojos tiene que haber o sea pero acordaros cuando hablábamos al principio los desarrolladores han aprendido que no puedes poner contrastes de 100 de blanco con 100 de negro porque eso te estás cargando no hay fresnel que de las aguante a estos precios entonces mientras mantengas cierto grado en software o sea en el contenido unido a que estas fresnel son muchísimo mejores y cuando digo muchísimo mejores es que no hay comparación o sea tú no vas a tener ese glare de entrada que es el que vas a ver normalmente en la Riff tú te las pones y ves glare sí o sí en estas tienes que buscarlo con lo cual si no lo buscas y estás haciendo otras cosas o sí como antes el SD va a haber una secuencia una precarga va a haber una foto va a haber un algo que digas uy aquí se cuela un poco un poco con lo cual pues genial o sea es el glare como luego bueno que la gente sepa que va a tener y ya tiene a estas horas publicado una pequeña un análisis que hemos hecho no reviews pues son había muy poco tiempo para hacer una review completa pero un preanálisis de todo lo que hemos hablado yo ya lo he puesto o sea tanta paz deje como te llevas no sabes Scrandor nunca más te voy a volver a ver ni te voy a echar de menos y ya lo hemos quitado o sea Scrandor perdona esto del glare adiós glare y nunca más vuelvas que no no es necesario sí y en el tema de las aplicaciones que probó bueno los juegos que probaste de Quest crees que los desarrolladores están utilizando renderizando por debajo de la nativa que son los 1440 por 1600 o sea veía borroso no no bueno a ver es que también hay mucho que hablar aquí o sea que la gente no diga vamos a ver hacer hacer un hacer lo que yo he visto hacer este viaje a gente en unas Quest con un 835 es para pegarles a todos un abrazo y llevarles y darles el Nobel hay gente hay gente que ha hecho cosas muy muy chulas con un 835 y que probaste a todo esto todo de estilo que probé ya no me acuerdo como se llaman los juegos he dormido cuatro horas entonces espérate que tengo que recuperarme el del tipo Zelda este no ese no probé uno nuevo que has sacado que es de un londinense que estuve hablando con el chaval muy majete que era el de uno que es de puzles el Shadow Point estuve probando el Shadow Point estuve probando el de los el de tiros el de el de el de el de el de el de deportes es que tampoco había tiempo para mucho más y de verdad que todo destila un aire a low poly poly tú no eres low o sea a low a low de bajo bajo baja cantidad de polígonos no hay texturas fotorrealistas no hay fotogrametría no hay grandes texturas o grandes efectos no hay blur o sea no hay no vas a tener muchos efectos de neblina esto que estamos tan acostumbrados o que exigimos a los juegos de PC pero no sé para este tipo de experiencias quien los necesita no voy a decir que todo tenga que ser rec room pero sí que destila todo un rec room poco texturas más planitas bueno pero al final son divertidos porque sabes dónde estás tú te pones las quests y dices bueno me gustaría exigirle más vendrán vendrán dentro de 5 años habrá unas quests 3.0 que puedan mover muchísimos más polígonos hasta entonces yo no lo he echado de menos y y es verdad que en algunos momentos hay algunos juegos que petardean sobre todo en las bueno pero ahí hubo un par de momentos en los que una cosita explotaba o una luz incidía no sé dónde porque era necesario para un puzzle y de repente notabas el pap 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 sabes uy esto ha bajado y como Quest no tiene Spacework la reproyección que los saltitos ¿no? claro y se nota y se nota bueno que se note más o menos dependerá de la habilidad del programador y sobre todo que si son muchos me imagino que que será la propia Oculus la que haga de policía que de hecho está haciendo de policía y decir este juego tienes que optimizarlo más si quieres que lo saque o sea que si Oculus ha dicho tira para adelante quiere decir que nadie va a echar la pota nadie va a devolver por ver el juego a un frame rate muy muy bajo habrá momentos especiales sí en todos los juegos pasa además es un hardware cerrado o sea todo lo que se saque para Quest es para Quest así de simple habrá que ver lo que ocurre con la tienda si se mete un BNXR por ahí pero bueno sí y el tema colores como veis las pantallas de Quest con OLED y de RIFS con LCD tira Oscar que me he quedado sin saliva RIFS en comparación con Oculus normal yo diría que nos lo notaba como más más real más vivo los colores y Quest yo creo que tenía como más más brillo pero como los juegos eran como más por lo que decía Oscar más Red Room tampoco te podría decir no hay mucho donde comparar con ese tipo de juegos pero pero RIFS a mí sí me parecieron un saltito en comparación con RIF normal los RIFS como nuestro yo creo que mejores o sea era como no temas contraste algo más de contraste con RIFS no sé cuánto no puedo evaluarlo pero sí que no temas contraste pues fíjate que me pasó lo contrario a mí completamente sí es verdad no sé a lo mejor no sé si es que me había tomado más Coca-Cola antes que después pero yo me puse las Quest sabiendo que que bueno que es un OLED sabiendo que que la pantalla pues me iba a esperar una resolución X y según me lo pongo pues se te van directamente yo dije los negros los negros porque me van a preguntar todo el mundo sobre los negros quiero verlos buenos negros muy buenos negros negros excelentes colores también excelentes me gustó mucho como se veía cuando me puse las RIFS después de las Quest y fui a más procesos o sea quería probar primero Quest para luego dar el salto a una pantalla LCD me llevé no es una decepción porque se ve muy bien pero viniendo de donde vienes de un OLED se nota se nota muchísimo que ese negro no es profundo ese negro no es ese negro que te pierdes la vista es un negro en el que notas impurezas porque notas ves no es ese screen door pero pero ahí hay algo lo que sí noté y me cabreó fue en Quest los 72 Hz y lo notaste lo noté a ver que el lunes pasado tipo de latencia el lunes pasado que fue hace 3 días que parece que fue hace un mes como no duermo pues ya no sé dónde hablamos del tema de las pantallas intentamos explicar qué tipo de pantallas es cada una cómo se fabrican toda esa parafernalia bueno había un estudio que no me dio tiempo para comentar que tenía el pdf ahí guardado que decía que el ser humano hay muchos estudios de hecho que dicen que el ser humano por menos menos de 80 Hz es capaz de distinguir estrobo el estrobo son pulsaciones de luz con 72 Hz hemos traspasado ese límite de 80 hacia abajo hacia mal quiero decir normalmente tú no lo vas a ver pero hubo una secuencia en el que se quedó en blanco la pantalla y noté un poco del Mura no sé porque estamos hablando de OLED noté el Mura un poquito había unas pequeñas manchillas y esas manchillas parpadeaban nadie o sea nadie de los que estábamos allí lo notas porque no vas a buscarlo yo fui a buscarlo porque lo teníamos tan reciente de hace dos días de explicarlo que dije LCD o sea perdona OLED a tan baja o sea a tan bajo frecuencia tiene que notarse a ver si soy yo el que lo va a notar porque esto también va por las personas y sobre todo va por la luminancia cuanto más blanco sea cuanto más luz transmita el estrobo más evidente va a ser y efectivamente entonces no me preocupo porque los juegos luego ni te enteras pero me gustaría saber qué tipo de experiencia va a tener la gente que sí que lo pueda notar porque esto va también por los conos que tengas tú en los ojos y cómo lo veas entonces bueno fue algo completamente inesperado pero a la vez esperado si sabes dónde buscar yo Oscar me imagino que de eso a lo mejor tú estabas en otras cosas posiblemente no no sé no lo sé tío es que es el problema de probarlo en una feria o que tratar de encontrar todo esto y buscarlo es complicado pero somos los ninjas de los errores el tema es que eso pueda llegar a afectar al confort a eso me refiero yo lo que resumiría es que en comparación con todos los visores que hay actualmente en el mercado no o sea no hay ninguna diferencia cada uno tiene sus cosas y la pantalla en Rift S y en Quest yo no lo veo que tengan ningún handicap ni que vayan hacia atrás en comparación con lo que hay actualmente en eso estoy de acuerdo de hecho van más allá o sea para mí estos visores son de una tecnología mejor lo vas a notar mejor no es una burrada pero mejor tal cual todo en general todo mejora no es la RealE Virtual 2.0 es verdad es que no lo es no sé yo como llamo he llamado al report al review este que hemos hecho se llama la nueva ¿cómo es esto? la nueva era 1.0 ¿cómo era? ¿cómo lo llamamos? el año cero el nuevo año cero porque otra vez comienza todo esto sí que va a comenzar sí pero para las masas es que con esto va a haber más gente en breve y cuando haya más gente va a haber más juegos y van a ver las desarrolladoras o sea Ubisoft todo el mundo va a querer hacer juegos de calidad es lo que yo estoy viendo y lo que me está emocionando y venga arriba el hype arriba ese hype no 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 o sea pero yo veo el hype en ese sentido todo lo que va a llegar gracias a esto sigue hablando tú sigue hablando que voy a meter hype ahí hay hype a tope hay que levantar a la gente Ubisoft ya Ubisoft ya está pero OEA OEA se tiene que meter y más compañías desde luego sí 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 esto y bueno o no y aquí quito la así pum se cae la música hay una parte fundamental desde la experiencia que sin ella se te cae el mundo virtual al suelo el tracking que bueno habéis comentado pinceladas a ver tracking experiencia de lo que es la cabeza yo creo la gente espera la gente no tiene ni idea de lo que es probar un visor sabiendo que Ramón te va a preguntar después o sea no tiene no lo sabe o sea no lo sabe porque estás con el visor y tienes como el el angelito y el demonio a un lado o sea por un lado tienes aquí te tienes a ti diciendo disfruta de lo que estás haciendo y por otro lado tienes la cara de Ramón diciendo acuérdate ves el pixel el tercero por la derecha a lo mejor fluctúa y entonces pues con el tracking claro yo me puse los sextos y digo ya está o sea a la mierda el juego yo no puedo jugar o sea tengo que probar el tracking como sea tengo que no sé o sea tengo tres minutos para probar oye por cierto que no hemos dicho nada y qué gran foto la que te hizo Rubín qué pedazo de troll qué desgraciado pero eso es tremenda me la hizo después porque nos estuvimos riendo porque yo le decía que nosotros éramos éramos el mal de la realidad virtual porque claro hagan lo que hagan vamos a estar nosotros tocándole las narices y y luego al final terminamos toda la discusión yo diciéndole nos tenéis que ayudar a que os ayudemos porque en España no hay ni Dios la gente no sabe lo que es Oculus porque no hay Oculus en ningún lado tenéis que poner Oculus por todos lados y tuvimos ahí una conversación amigable y yo creo que el tío se quedó con eso y cuando yo me fui a probar pues debió decir a este le voy a le voy a trolear como me ha estado troleando todas las preguntas hace lo decía porque me parecía en la foto que estabas como haciendo pruebas con el tracking no sé bueno como estabas con los mandos así para arriba si me llegas a grabar yo no he jugado o sea no he jugado en todo el viaje todo lo que he hecho ha sido mirar el screen door mirar las deformaciones mirar el touch hacer aspavientos con las manos para ver si quiero decir es lo lógico luego cuando cuando vayamos por ejemplo si vamos luego a la Gamescom por ejemplo ya si has probado el visor ya te fijas en los juegos ya no te fijas en los detalles tenías que ver la cara de la chica la chica que tenía al lado que me decía pero es que no entiendo que está pasando en la pantalla tú exactamente y claro me veía como disparando hacia atrás con las dos manos me suena Oscar te están diciendo pero que tienes que hacer esto que tienes que hacer lo otro y yo que sí que sí pero déjame que coja el bicho este y lo mire de cerca si tú sabes de donde vengo yo yo vengo de real o virtual nosotros tenemos tenemos a Cercata en el foro tenemos a Cedaket en el foro tenemos gente que si no hacemos esto nos excomulga entonces no me metas más presión de la que ya tengo vamos a probar lo que tenemos que hacer el tracking el tracking si lo quieres matar lo vas a matar o sea si si tú coges la mano y te la llevas a Parla el tracking se te va en las dos pero te tienes que decirlo casi un hombro claro tampoco pero que la gente a ver que la gente lo sepa en comparación con Windows Missed Reality a ver a ver a ver si nos a ver si es que no quiero que hay mucha gente con ello pero no pero sabes que una de las limitaciones que tiene la Windows Missed Reality pero a qué te va a meter ahí con los controladores cómo es la experiencia de la cabeza comparada con lo que tú estás viviendo de sensor externo ¿notaste algo o algo en tu cerebro dijo esto que está pasando aquí? ¿me explico? o sea esa no me la esperaba esa no la he probado la cabeza la cabeza sobre tus hombros y los mandos funcionando y no me caí y no vi nada de decir el giroscopio funciona mal o el magnetómetro no está ajustado a la gravedad de la Tierra estaba todo en eso tranquilidad todo el mundo muy normal muy rift no hay movimientos raros ni vibraciones o sea aquí es que Windows Missed Reality con las dos cámaras ya es perfecto la cabeza o sea yo no noto nada pues eso el tracking lo hizo perfecto en cuanto a movimiento sin seguimiento de manos seguimiento del cuerpo en los dos visores en los dos visores en los dos visores transparente me dices que tengo unas cámaras fuera totalmente estable y perfecto y perfecto confirmado por aquí también nos queda bien pasamos ahora ya los controladores que son los mismos como comentabais bueno que defectos visteis por ahí pues eso que cosas buenas no es tanto bueno como lo malo lo bueno que si lo buscas lo encuentras y lo malo que si lo buscas lo encuentras pero lo bueno es que no lo vas a buscar porque sobre todo si el diseñador del juego hace lo que debe o sea si no haces que tenga que estar todo el rato buscando en una estantería sin poder girarme o sea si me pones trampas como diseñador el tracking se va a la mierda directamente porque es imposible es que no es imposible que sin cámaras sepa donde está entonces bueno yo solamente tuve un problema real ¿vale? de juego real de decir esto no debería estar pasando que fue en el Stormland cuando me arranco el brazo ¿te llegaste a arrancar el brazo? no llega a probar el Stormland tío bueno pues con las ganas yo creo que probé esa Inmademo porque claro fue con el riff cuando te arrancas el brazo el brazo te dice arráncate el brazo con el otro brazo entonces tú vas y directamente te vas a agarrar el hombro ¿no? para arrancarte el hombro no es algo que yo haga hecho nunca en mi vida entonces no sé cómo arrancarme el brazo pero naturalmente vas al hombro entonces yo fui al hombro y como el hombro si pones la mano encima de tu hombro como si te dieras palmaditas en el lomo tú a ti mismo ahí pasó algo que no debería pasar y es que la mano se quedó medio enganchada y luego el codo porque como esto es como tipo loneco que puedes verte el brazo entero el codo de mi brazo se fue no sé como si fuera a despegar y fue un muy rápro porque mi brazo por supuesto que no estaba ahí y es algo que no me pareció tan extraño ¿vale? es un movimiento de bueno me voy a rascar el hombro o me voy a voy a quitarme algo de la espalda el cable por ejemplo si fueras a quitarte el cable ese movimiento de sacar la mano fuera del plano de visionado pero todavía está cerca de tu cuerpo ahí encontré un problema pero uno en toda la demo porque enseguida me salió un circulito diciendo ¿qué haces arrancándote el brazo del hombro? tienes que arrancártelo del codo y ahí perfecto ¿vale? pero pero sí hay fallos claro fallitos yo diría fallitos o sea tampoco no sé es lo que decía Harold antes que hay un aprendizaje o sea llegar a un momento en que sepas lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer pero llegar al límite con 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 cuesto con 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 ese límite está mucho más lejos de lo que tiene bueno hay un hay un hay un movimiento que yo hago mucho porque me gusta el free locomotion y me gusta más el free locomotion de mano no me gusta el free locomotion de donde miro o sea yo quiero moverme hacia donde mira mi mano con lo cual puedo ir andando en Skyrim apuntando hacia la calle hacia donde estoy andando y me puedo girar el cuerpo entero y mirar a la derecha como si fueras en un coche y el coche va por su camino pero tú miras a la derecha y sigues el movimiento de la carretera no del movimiento de hacia donde estás mirando bueno ese es el primer movimiento chungo así difícil un examen que tiene que pasar porque si eso me fallaba eh mala cosa ¿no? y entonces me puse a jugar a las guardia en este o como se llame y es que no me sale yo le decía a la chica quiero jugar al Asgard ¿sabes? y la tía la tía le daba la vuelta así los párpados diciendo uy este bueno pues cogía el mando y me ponía a andar por esa puerta ¿te acuerdas Oscar? al comienzo viste el comienzo que sales con esa puerta no quiero hacer spoilers pero que está muy bien hecha el portal ese como se llame el portal de Asgard ese tú vas andando por ahí y como es Free Locomotion yo apunté mi mano hacia donde quería ir y empecé a mover la cabeza a todos lados para ver hacia arriba quiero decir que el movimiento de la mano se había ido ya o sea ya se había perdido el tracking pero porque está implementado de esa manera si lo sacan hacen un update y lo mejoran no 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 podrán mover la cabeza que digo que es bueno que yo seguía andando y funcionó que si el tracking no estuviera mal yo me tendría que haber estado moviendo hacia cualquier otro lado porque la mano al no tener el tracking se habría estado haciendo cosas salvajes ¿no? entonces yo me seguí moviendo exactamente hacia donde quería quiere decir que el tracking se quedó parado ahí dejó de trackear mi mano pero dijo bueno si no ha movido la mano por los sensores que tiene internos la mano sigue estando apuntando hacia ahí con lo cual esa parte la tiene que cambiar Oscar iba muy despacio eso sí hostia sí digo tío que tengo una o sea tengo dos minutos y llevo un minuto y medio andando venga coño vamos tira tira sí es verdad pues yo sin problemas lo de siempre como el SD como el Glare si lo buscas lo encuentras y si eres un Agonías lo vas a encontrar en todos los visores de aquí a 15 años sí una de las pruebas que puedas jugar bien a Loneco que tiene unos movimientos que te apoyas para impulsarte y a lo mejor miras hacia adelante y si el tracking falla pues es un poco esta experiencia que te he comentado al final es moverte con una mano que no está haciendo tracking bueno yo creo que tiene que funcionar bien porque si están sacando Loneco 2 sí a lo mejor es cómprate Loneco y te regalamos tres cámaras externas cosa maravillosa pero bueno creo que que hemos tratado todos los temas a lo mejor se nos ha salido la pinza con alguno pero no sé si quieres comentar algo más destacar algo a mí me queda poca saliva ya sí no la verdad es que es la hora virtual pero la doble llevemos casi dos horas virtuales quería puntualizar lo que decías de todas estas comparaciones que hacemos de visiones y demás la mayoría de la gente solo se va a comprar un visor y mucha gente que entre con este visor o el que sea va a ser su visor y va a defender la muerte y va a decir que es el que mejor se ve o sea eso es así así lo vemos en el foro día a día de gente discusiones que hay de gente que dicen que lo suyo es lo mejor y porque somos así el ser humano es así y yo no le veo ningún defecto a estos visores para 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 que quiera empezar con VR esa es la sensación que me dio y lo que me gustó y que es algo que que es algo realista lo que están sacando es algo realista es algo que como que tienen es la lógica o sea es el visor lógico o sea fácil de montar o sea te estás quitando todas las cámaras externas en el RIF S y es totalmente plug and play o sea y las Quest es que es una maravilla o sea no necesitas PC y te lo puedes llevar donde quieras y como decías el tipo de edadema es hace que lo puedas meter en cualquier sitio porque no deja de ser aparatoso algo de lo que no hemos hablado es de la de la calidad de materiales de los plásticos y los dos me parece que tienen unas calidades estupendas ah sí pues a mí a mí a mí a mí sí me dio la sensación de que el RIF S yo lo podía tirar en cualquier sitio y no se iba a partir o sea es como igual que el RIF normal cuando lo ajustas tienes que tirar de la banda elástica y cuando ya tiene el RIF dos años ya dices a ver cuánto dura esto en este lo ves como algo más más rígido más robusto a mí me pareció a ver si me sale bien la comparación y nadie se mete conmigo las Quest me parecieron un Fiat Abarth y la RIF S me parecieron un Dacia 4x4 no sé si es gráficamente veis o sea uno cumple el mínimo tiene cuatro ruedas un volante tiene el Evalunas eléctrico y el Fiat Abarth es un pepino es algo súper cuidado súper cuco y una gozada de diseño ha quedado muy friki pero bueno más gráfico no puedo hacerlo muy bien pues bueno yo creo que hemos hablado y ya pues si hay dudas y tal para eso está el artículo que también habla más cosas sacaremos las entrevistas donde se les pregunta más cosas a Réu dejarnos vivir por favor dejarnos vivir un poco yo sé que hay muchas ganas pero es que si no duermo voy a empezar a escribir idioteces y voy a empezar a escribir idioteces en los podcast y no tiene sentido así que dejarnos descansar lo único y es que además quería acabar el programa si ahora mismo me saca Valve y vuelvo a sacar Valve me saca un pedazo de visor me tiro en plancha ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? porque somos somos el 1% ¿vale? si estás escuchando esto puedes estar a lo mejor bueno estás más cerca de nosotros quizá porque te has tragado dos horas de algo infumable estás más cerca de nosotros pero nosotros vivimos a base de golpes de tecnología en la ola ¿vale? entonces la ola no es no es un tope de gama tecnológico lo que estamos hablando hoy es un tope gama que va a salir de contenido de ecosistema de venga vamos a tirar juntos vamos a hacer cosas juntos pero no es el visor de 2000 euros que yo me gastaría si pudiera tener el el metaverso mucho más cerca ¿no? si fuera Matrix y eso es lo que lo que bueno hay que ser conscientes de lo que buscas en la realidad virtual y yo estoy buscando el mejor el mejor de los mejores ¿no? y luego ya bajará de precio lo que sea pero bueno es mi hobby y lo quiero entonces bueno quería acabar así para que la gente tampoco dijera ¿sois unos fanboys de Oculus? no no somos fanboys o yo soy un fanboy de la tecnología punto luego ya que cada uno enraje lo que quiera en los comentarios y discutamos sin acordarnos de nuestras madres pero bueno correcto correcto y que quede claro como es al principio del programa que a ver aquí cada uno tendrá que valorar la propuesta quiero decir si quiere apostar por el ecosistema de Oculus si quiere la libertad de Quest o quiere o tiene un PC compatible pues quiere explorar contenido más potente quizá no en la jugabilidad sino en la calidad gráfica por ejemplo Stormland The Factor Asgard Ward en fin que son dos propuestas válidas y que están a punto de llegar no sabemos todavía cuándo primavera los dos así que con ganas ya de que de que salgan efectivamente yo por resumir un poco me quedo con con vuestras apreciaciones finales de los dos Oscars que tenemos hoy en la hora virtual por un lado decíais que bueno Oscar de Boston decía pues eso que son dos visores muy buenos y que van a tener una buena aceptación yo me parece un buen apunte como resumen y por otro lado pues el de Oscar desde aquí de Madrid que pues sobre todo el entusiasmo con el que nos está transmitiendo lo que ha vivido con Oculus recuerdo a Oscar no hace tanto estar el hombre ahí un poco apagado por las noticias que teníamos sobre la VR y sobre los visores y gracias a Oculus y a Valve y a todos los visores que se han ido anunciando últimamente pues la verdad que el entusiasmo ese nos lo transmites y nos lo transmites bastante bien así que yo creo que como colofón me parece perfecto genial pues me alegro que esto no acabe entre insultos y que no es hype por hype vale que esto el hype esta palabra la ilusión viene y va según las noticias como el fútbol si gana tu equipo o no en este caso estamos ganando todos con Oculus veremos como acaba esto pero ahora nos toca a nosotros otra vez pico y pala año cero otra vez explicarle a la gente de que va la realidad virtual llevarnos gafas a todos sitios hablar con ellos y bueno al final que se compren lo que puedan y quieran eso es un poco si yo lo que estoy de acuerdo o sea Oculus viene a sentar esto y el hype lo vamos a seguir manteniendo con el Valve Index este a ver que pasa que le tenemos muchas ganas pues nada por mi parte un placer y muchas gracias Oscar por la currada que sé de primera mano lo que es y en una de estas no volvemos tío nos quedamos ahí nos da un chungo y que venga alguien a buscarnos bueno mira Oscar de Boston si poco más se queda allí que maquina que muchas gracias y nada muchas gracias Robiano también por estar ahí y seguirnos y ya sabéis que tenéis también el artículo de Oscar en el foro eso es en la web pues nada un abrazo chicos un abrazo nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.